Las casas terrenales de los dioses, llamadas por los antiguos egipcios Hudnecher, debían de estar construidas y diseñadas para que se pudiera establecer la perfecta conexión con su morada divina. El faraón y los sacerdotes eran necesarios para establecer el vínculo mágico, pero necesitaban el mecanismo que canalizase sus sortilegios. Fue en la arquitectura y la astronomía donde encontraron las herramientas necesarias para ejecutar sus rituales. El templo egipcio era una puerta a otra dimensión y su diseño así lo exigía. La altura de sus techos, el nivel de sus suelos, la forma y elementos de las columnas y sus capiteles, los juegos de luces y sombras, ningún elemento estaba puesto al azar, todo tenía su razón de ser. Al ser una residencia divina debía de ser eterna. Por este motivo, su emplazamiento, orientación y los materiales de construcción tenían que ser cuidadosamente elegidos para tal fin. Al principio se utilizó el adobe, pero enseguida se sustituyó por materiales más duraderos. Esto supuso tener que desplazarse largas distancias para conseguirlos. Los constructores no se ciñeron solo a crear una morada a los dioses. El templo egipcio también era una representación del mundo y el cosmos. La explicación de las extraordinarias dimensiones de los templos del Nilo obedece a la concepción de la arquitectura mitológica egipcia, pues mientras los clásicos griegos y romanos construyeron siguiendo un patrón de proporciones humanas, los egipcios edificaron a medida de los dioses. Como ya sabemos, su función principal era la adoración a los dioses en nombre del faraón para rogarles, entre otras, dos cosas fundamentales. La regeneración perpetua de Maat, el orden universal, y la puntual crecida del Nilo que hiciese posible la fertilidad de los campos. Pero su misión no se reducía solo al culto. Los templos eran centros de erudición y sabiduría. En ellos se formaba e iniciaba en los conocimientos de la magia y se guardaban los escritos sagrados. La forma de vida de los egipcios dependía en gran parte de los sacerdotes. La medida del tiempo, los calendarios, las fiestas y el culto a los dioses se decidían y proyectaban dentro de los templos. En todos estos actos, los dioses eran invocados a través de la magia. Era el modo de establecer la conexión entre la dimensión celestial y el mundo terrestre. Sin embargo, el templo no era la única puerta de acceso al inframundo. Existía otra, mucho más directa y definitiva. en los partialidades asistencia. Gracias.